Un 22 de marzo, el pasado 22 de marzo, se cumplieron tres años desde que llegara Gerardo Martino a dirigir a la Selección Mexicana de Fútbol y a clasificarla a Qatar 2022. Fue un camino que comenzó con mucha ilusión, pero que en estas eliminatorias de CONCACAF han tenido sus momentos de zozobra, como el propio Tata describía. Con Mauricio Pedrosa y Carolina de las Salas, vamos a hacer un balance de Gerardo Martino como seleccionador al mando del tri. Caro, ¿por dónde empezamos? Por ayer, puede ser, por esa autocrítica que hace el Tata Martino, entendiendo que esta selección no está jugando bien desde hace mucho tiempo, desde aquel partido contra Estados Unidos en la CONCACAF Champions League, para pronunciarlo bien. Yo creo que este equipo ha quedado en deuda porque tenía un tridente que yo creo que sería de ensueño para muchísimos equipos con algo de aspiraciones. Estamos hablando de un delantero de la Premier League, de un jugador como el Chucky Lozano con el Napoli, de otro extremo por derecha como el Tecati Corona con el Sevilla. Y ese tridente nunca lo hemos podido realmente disfrutar. A partir de ahí, creo que es un Tata Martino que queda en deuda, no desde los puntos, como nos los da la tabla de posiciones, pero sí desde las formas de juego. Comenzó un equipo con mucha ilusión. Comenzó siendo un equipo que, después de esos cuatro goles contra Argentina, se dijo, bueno, hay que trabajar mejor para poderse enfrentar ante los grandes. Y poco a poco ha ido desmejorando. Incluso yo te diría, no la forma solamente dentro de la cancha, incluso afuera. Fíjate cómo el Tata Martino fue volviéndose más gris, más opaco, con ruedas de prensa un poco más duras. Evidentemente el tema de salud le ha afectado. Hay muchas dudas alrededor de esta selección. Hoy se habla de que él no podría de repente estar tan contento con lo que le está ofreciendo el equipo. Y que diría ya, él sale ayer al paso en las ruedas de prensa cuando dice, el ciclo no se ha acabado porque hay apoyo. Entonces sí es verdad que yo creo que este es un equipo mexicano que deja dudas. Porque, a ver, son ocho torneos consecutivos clasificándose. Y eso hay que valorarlo por México. Pero por gestión Tata Martino me parece que futbolísticamente hay mucho por trabajar. Bueno, por ejemplo, Mauricio, la misma pregunta contigo. Bueno, arranco con el balance y ya después me meto en profundidades con ustedes. Bueno, a ver, vamos a lo último que decía Caro, que creo que Caro de las alas, ¿no? Estamos con las dos Carolinas. Yo creo que esa última parte es la que más dudas nos deja a todos. Siento que hay en el ambiente, y está bien que exista, un ligero beneficio de la duda al Tata Martino, ¿no? Como ahora clasificado, y dice Caro de las alas, ahora hay que trabajar para dar el siguiente paso. El problema es trabajar con qué bases, ¿no? Porque yo ponía el ejemplo el otro día de Italia siendo eliminado del Mundial y manteniendo a Mancini como su entrenador. ¿Por qué? Pues porque vieron cosas a lo largo del proyecto de Mancini de las cuales vale la pena agarrarse, ser optimistas y seguir adelante. La pregunta que yo le hago a esos optimistas hoy de Gerardo Martino es, ¿de dónde nos vamos a agarrar? O sea, ¿a qué vamos a apelar para decir, hay todavía ocho meses para que México, bajo la gestión del Tata Martino, pueda ser mejor? Uno, no va a haber muchas fechas FIFA, ¿eh? Número uno, o sea, no va a haber mucho tiempo para atraer a los futbolistas que quiera llevar al Mundial y trabajar con ellos. Dos, el tiempo antes de la Copa del Mundo son solamente dos semanas. Eso lo retrotraigo a por qué estamos en este punto. Porque creo que, de alguna manera, Martino, al no saber cuáles eran los mejores futbolistas con los que podía contar, terminó él mismo confundiéndose y dejó de creer en sus principios y en su manera de dirigir a un equipo de fútbol. Y creo que México cayó en una espiral descendente de desconfianza. Porque si nos ponemos a ver la eliminatoria, México perdió con Estados Unidos en Estados Unidos, con Canadá en Canadá. ¿Es una tragedia perder contra dos equipos de visitante? No, por supuesto que no lo es. El problema son las formas, porque vemos esos números y volvemos al ejemplo de que los números son como el famoso ejemplo de el bikini, ¿no? Pues, tapan lo más importante los números solamente. No nos dicen que es el funcionamiento de los equipos y el funcionamiento del equipo mexicano. Y aquí creo que Caro va a estar de acuerdo, o las dos Caros van a estar de acuerdo conmigo. El funcionamiento del equipo mexicano fue de más a menos. Y alguien me dijo para cerrar, alguien me dijo un día, eso de que los equipos no juegan a nada no existe. Todos los equipos juegan a algo, aunque sea una cosa, que les salga bien o mal, es diferente. Yo honestamente creo que esta selección mexicana sí aplica el no juega a nada. Ok. Van 11 futbolistas a la cancha y que Dios los bendiga, que les vaya muy bien. Y tú quieres que traigan a un nuevo técnico para que de aquí a ocho meses los dirija a hacer un buen papel en Catar. Pero este nuevo técnico va a tener tiempo de trabajar, más tiempo que el Tata, ¿no? Va a tener lo mismo. No, pero ¿sabes qué, Caro? Pero puede tener mejor conocimiento del fútbol mexicano. Yo creo que el nivel ha sido tan bajo, lo que le hemos visto a México, que no necesitas demasiado trabajo para mejorar lo que se ha hecho. Es que realmente el nivel ha sido muy bajo. Los partidos contra Jamaica fueron paupérrimos. El partido contra Canadá fue muy malo. La personalidad con la que le salió a Estados Unidos en ese juego contra la Azteca, que queda empatado 0-0. Y México le costó descifrar, si no hasta el segundo tiempo. Yo no sé si lo va a tener en el Mundial. Si va a tener tiempo de reaccionar como se lo permiten reaccionar los rivales de la CONCACAF. Ese es el gran problema. Positivo, porque hay que verle algo positivo además de los puntos. Yo creo que hay una autocrítica por parte del Tata Martín. O sea, ayer cuando él hablaba, él daba un diagnóstico perfecto de lo que le falta a este equipo. Sí, 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 sí. La pregunta es, la pregunta es, ¿lo va a aplicar? Porque él el diagnóstico lo tiene. Yo sé que es lo que tengo para mejorar. Ahora la pregunta es, ¿tiene las herramientas para trabajarlo en ocho meses y hacer el cambio? El diagnóstico era maravilloso. Caro de las alas, Caro de las alas. La otra pregunta es, ¿por qué se dio cuenta hasta ahora? O sea, ¿por qué hasta ahora vino esa autocrítica? Perdóname que te haya interrumpido, pero es que quiero, me quería quedar en ese punto. Porque tú dices, todos estamos de acuerdo con la autocrítica. Todos estamos de acuerdo con el diagnóstico de Tata Martino. Pero, Caro de las alas, ¿cuánto tiempo llevábamos diciendo nosotros eso? Bueno, bajó la cabeza. Bajó la cabeza porque él al final de cuentas me imagino que quiere estar en Qatar. Eso es de prestigio para cualquier seleccionador. ¿Sabes por qué bajó la cabeza? Porque ahora sí sintió pasos en la azotea. Por eso quiere estar en Qatar, no lo quiere que lo releven. Ahora sí sintió que le llegaba el agua al cuello. O sintió un piojito en la cabeza. ¿Cómo fue? ¡Ay, Dios mío! Me pica a mí también. ¡Qué fuerte! ¡Qué gran ejemplo! ¡Qué gran ejemplo! ¡Felicidades! Ahora, los jugadores que tiene México, Mauricio, ¿para qué están? O sea, ¿el piojo puede cambiar esta historia con los jugadores que tiene esta selección? ¿El piojo Alvarado o el piojo Herrera? No, no. Bueno, el piojo que tú sabes que quieren traer para relevar al Tata. No, no, no. Yo nada más me ciño a un reporte de John Sutcliffe que dio la primicia de que sí hay un plan B, que en la cabeza de los federativos sí está el nombre de Miguel Herrera en caso de que no siga Gerardo Martino. Yo creo que hay una gran ventaja para Miguel Herrera. Hay varias ventajas para Miguel Herrera sobre Gerardo Martino, a pesar de que sea poco tiempo. Uno, conoce perfectamente a los futbolistas. Dos, no tiene miedo en que si un jugador no esté en buen momento, más allá de que juegue en el Sevilla, en el Napoli o en Wolverhampton, lo va a sentar. Y tres, ya vivió una Copa del Mundo con la selección mexicana de fútbol. Está acostumbrado al tipo de depresión que se necesita. Sí, sí, sí. Y también ha pasado sus momentos tumultuosos. Sí, de acuerdo. Pero, a ver, no nos podemos olvidar de algo. En los últimos, del 2010 a la fecha, el mejor fútbol que ha dado México, la selección mexicana de fútbol, es con Miguel Herrera como entrenador. Eso es obvio. No hay otro pasaje de fútbol tan bueno para una selección mexicana de fútbol como el que dio el de Miguel Herrera en Brasil 2014. Entonces, yo creo que eso juega a su favor. Que se puede equivocar. Que igual se quede en octavos de final como se quedaría Martino en octavos de final. Puede ser. El problema es que a Martino lo trajeron por su palmarés, ¿no? Por su currículum. Es el técnico de la selección mexicana que más ha cobrado en la historia. Y se ha quedado estancado en los mismos lugares que otros entrenadores. Pero, ¿cómo maneja Herrera la presión? Ahí lo terminan echando, ¿verdad? Porque explotó. Sí. Entonces, ¿cómo no creer que vaya a suceder lo mismo? Claro. Pero, eso es algo que... Yo creo que cuando traes ese paquete, lo traes con todo. Herrera viene con sus virtudes y con sus efectos. Y yo creo que Herrera, dentro de ese paquete, donde hay un montón de cosas buenas, que es el buen trato del jugador, el buen trato de la pelota, porque lo que está haciendo con Tigres era lo que se le pedía al Tuca Ferretti desde hace mucho tiempo con Tigres. El hablar con la prensa, porque muchos se acuerdan del golpe, pero no se acuerdan todas las veces que nos ha contestado el teléfono cuando ha llamado, ¿verdad? Entonces, en ese hablar de frente, bueno, ahí también viene el Herrera, efervescente, el mismo Herrera que sale de la América, porque no solamente fue el capítulo con la selección nacional, sino también con el América en aquella impulsividad. Impulsividad, bueno, él tendrá que controlarse, él tendrá que ver cuáles son sus formas, pero yo sí creo que en este momento, si vas a hacer un revulsivo, un twist, Herrera para mí es el ideal. Porque es un tipo que sabe de fútbol, que hace jugar bien a los equipos, y porque, les guste o no, de alguna manera va con la idiosincrasia del mexicano. ¿Puedo agregar algo a eso? Muy rápidamente. Es un plan perfecto, porque es verdad. Miguel Herrera, conforme acumula meses, años en un equipo, algún pasaje violento hay que termina de tajo cortado su proceso. Que dirige el Mundial. Que dirige el Mundial y regresa Tigres. Y luego vuelve a México a pensar quién es entonces el indicado para llevar el proceso de lo que en teoría no se habían vendido, era la razón por la que habían traído a Gerardo Martino. El 22-26, no el 18-22. Que dirige el Mundial. Llega y dirige el Mundial. Alguna vez aquí creo que lo planteamos también. Gus Hiddink dirigió al Chelsea y dirigió a Holanda, me parece, ¿no? ¿Por qué no pudiera Miguel Herrera dirigir a Tigres y en las fechas FIFA dirigir a la selección mexicana de fútbol? De aquí a diciembre. Y ya después que regrese Tigres. Porque, bueno, quizá después de cómo cerró México esta eliminatoria, ese 2-0 a El Salvador, esa clasificación con los mismos puntos que Canadá, el verdadero gigante, sorpresa de la zona. Haga creer que no lo van a relevar. O sea, ¿en qué cabeza cabe? No sé. ¡No, triunfazos! ¡Triunfazos de México! ¡Triunfazos! Yo siento que se va haciendo campaña para que el piojo esté en el tri. El piojo para el tri. Esa es una aseveración que condiciona mi profesionalismo y me parece muy, muy bajo. No, no por ti, no por ti, desde que estoy escuchando. Cuestionas mi profesionalismo. A ver, a ver, no es lo ideal. No es lo ideal. Me parece muy triste. Rompes, mira, mira, mira mi corazón. Mira mi corazón. No, 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 tú estás promoviendo a los Beatles con esa... ¿Qué? ¿Qué? ¿Es una batería? Es una lámpara. Es una lámpara batería al mismo tiempo. Ahí está. Tú estás ahí promoviendo. Me arreglo mi alma de Navidad. Está muy bonito. El merchandising de los Beatles. Qué grande, me encanta. Última, Carito. No, básicamente, a ver, no es lo ideal sacar el Tata Martino. Yo creo que le quitaría seriedad a nivel global de lo que es la federación. La noticia sería mañana México con un equipo que clasificó de segundo con la misma cantidad de puntos que el primero. Saca el Tata Martino, un hombre que estuvo en el Barcelona, en el Atlanta United lo hace campeón. Lo que hizo con la selección argentina, dirigió a Messi. Es verdad, ese es el paquete, esa es la portada. Pero lo que hemos visto, lo que está pasando adentro, lo que hemos visto, las formas, yo creo que es entendible que se cuestiona el Tata Martino. Es completamente entendible desde el fútbol, Caro. Y es difícil de digerir. Es muy difícil de digerir. Y, ojo, yo creo en el Tata Martino como profesional y como técnico. Pero es verdad también que me dejó en deuda el fútbol que le vi a México y las decisiones que él tomó en los últimos partidos. No estamos hablando ni de tres partidos ni de cinco. Yo te estoy hablando de por lo menos diez partidos porque tenemos que meter también a la Copa Oro. Un sí, un no a la última pregunta que les voy a hacer. Les prometo que no les voy a decir ninguna otra pregunta. Claro. ¿México hubiese clasificado al Mundial de seguir un camino de eliminatorias en Conmebol y no en Conkacá? En repechaje, probablemente. En repechaje, probablemente, sí. ¿Mau? Sí. Entonces, ¿cuál es el problema contra el Tata? Dejen la campaña. Dejen la campaña. Dejen la campaña. CC por Antarctica Films Argentina